Diez de la mañana, trece minutos, continuamos en seis AM, hoy por hoy. Nadie avisa a una puta. Este es un libro que habla sobre la vida cotidiana de mujeres que ejercen el trabajo sexual. Está escrito por la reportera española Samantha Villar, que acaba de presentar este libro que se sumerge en el mundo de la prostitución para relatar cómo viven las mujeres que se dedican a ello. Es que hay muchos tipos de prostitución, Patricia. No es el, digamos, el que muchas personas conocen a simple vista de las zonas rojas, donde las mujeres se paran, ¿no? No, recuerde usted que hay incluso historias de mujeres que se han pagado sus estudios por cuenta de la prostitución. Pero más allá de eso, yo recuerdo que anteriormente, hoy en día no utilizan tanto el término de mujeres de la vida fácil. Y yo me preguntaba cuando era adolescente que tenía eso de fácil, Darcy. Eso no tiene absolutamente nada de fácil. Es uno de los trabajos o de los oficios más complicados, más difíciles que existen, porque además muchas de ellas, y he tenido la oportunidad de hablar con algunas, muchas no saben después qué hacer con la moral. Cuando terminan sus años y su vida en la prostitución y ya son mujeres adultas de 60, 70 años, miran para atrás y muchas no saben qué hacer con eso. No, pero Patricia, les toca mirar al día a día muchas de esa edad. Yo conozco también otras cuantas con las que trabajé en Hong Kong haciéndoles un documental con una agencia que las protege, porque obviamente están siempre vulnerables a todo tipo de violaciones a los derechos que tendrían y que deberían tener muchas sociedades y en que algunas no las tienen, porque ellas no tienen, digamos, un acceso tan fácil a la salud y temas de protección, justamente debido a los horarios en los que trabajan, a los lugares en donde trabajan. Y llega un momento de la vida, una en particular a la que entrevisté, en donde ella se sentaba a rezar por las noches a que sus clientes no se le fueran ni se le escaparan, porque ya obviamente la preferencia del hombre es a ir a mujeres más jóvenes o más fáciles de estos clientes que tienen, entonces ellas los perdían muy fácilmente. Es muy cruel y muy difícil la vida de una prostituta. Yo me acuerdo hace un año, más o menos que cubrimos el Mundial, Darcy, cómo estaban organizadas las prostitutas en Brasil. Es realmente admirable cómo estas mujeres incluso tienen una organización que vela por su salud, por la educación a sus hijos, porque tengan una pensión. En nuestro país el tema, infortunadamente, está lejos de llegar allá, es un tema que se encuentra en un nivel bastante precario, pero estas mujeres de Brasil sí que realmente valoran su trabajo y miren hacia el futuro. Hablemos con la autora, Samantha Villar. Samantha, ¿qué encontró usted dentro de este mundo? ¿La mayoría de estas mujeres que usted entrevistó ejercen la prostitución por una mera necesidad, por no tener más opciones? ¿O hay algunos casos en los que es una profesión que defienden, que les gusta, hasta de la que se sienten orgullosas? Pues mira, buenas tardes desde España, lo primero. Y con este trabajo en Nadie avisa a una puta, lo que encontré fue una realidad que desmitificaba muchos de los mitos, valga la redundancia, alrededor de la prostitución. Entonces, uno de esos mitos, por ejemplo, atiende a la necesidad económica de las mujeres, y es verdad que la abrumadora mayoría se introduce en el mundo de la prostitución porque tiene una necesidad acuciante de dinero, sin ninguna duda. Luego es verdad que hay otro perfil que no es así, pero la inmensa mayoría lo hace por dinero. La cuestión es que las que continúan ya no lo hacen simplemente por esta necesidad del dinero inmediata, sino porque de repente se dan cuenta al entrar que este mundo no es tal como nos lo han contado desde fuera, y que efectivamente es un oficio duro, es un trabajo que tiene unas particularidades muy duras, pero también reporta grandes beneficios económicos. Muchas de ellas hacen el cálculo esfuerzo-beneficio, que hacemos todos los demás con cualquier otro trabajo, y deciden continuar en esto. Entonces, uno de los mitos que yo rompí fue justamente este. Sí que creo que la mayoría entra por una necesidad económica, pero la que continúa a lo largo de los meses y de los años lo hace porque en ese trabajo no se está tan mal. En su libro, Samantha, usted plantea siete historias, siete historias diferentes de siete prostitutas que se mueven en mundos distintos. Me genera mucha curiosidad aquella que es especialista en personas con algún tipo de discapacidad y que ve en su trabajo una cierta función social. ¿Cómo es la historia de esta mujer? Efectivamente, hay prostitutas, al menos en España, y me consta que en diferentes países europeos también, que están especializadas o que al menos atienden a personas con discapacidad, o lo que ahora se llama diversidad funcional. Vemos que las personas con diversidad funcional tienen un difícil acceso al sexo, pero esto nos dice que no tengan una necesidad sexual y una pulsión sexual. Entonces, muchas veces las prostitutas son el único acercamiento al sexo que pueden tener estas personas con discapacidad. Esta necesidad de estas personas en países de Centro Europa está tan reconocida socialmente que incluso la seguridad social, el Estado, cubre el servicio de las institutas a estas personas para que les pueda atender, igual que le atiende un fisioterapeuta, un médico, un masajista o el profesor de natación. El servicio que necesiten. También se incluye un servicio sexual. En España no está cubierta esta necesidad y son las propias familias de las personas con discapacidad las que se suelen poner en contacto. A veces son las madres de estos chicos o las hermanas las que llaman a una prostituta para que pueda ir a la casa y atender y dar esto. Pensemos que el servicio sexual de una prostituta no incumbe solamente la sexual. También tiene mucho de caricia, de cariño, de acompañamiento, de tratar con sensualidad a esa persona, de rosar, de dar el contacto físico que les falta muchas veces. Sí, otra de las historias que es como impactante es obviamente la de las inmigrantes, las que son captadas por las mafias internacionales. Supongo que estas vienen de su trabajo en España o en distintas partes del mundo. Sabemos que muchas son colombianas también. Cuéntenos de esas historias inmigrantes de mujeres y si conoce algunas de nuestro país. Ojo con otro de los mitos que dice que todas las mujeres inmigrantes que llegan, llegan engañadas. No es cierto. Muchas de las mujeres inmigrantes que llegan a España saben que vienen a hacer trabajo sexual. Sí que es verdad que aparte el problema de esta situación es que no se sabe cuantificar porque no hay censos oficiales, datos rigurosos, etc. Pero no importa en realidad cuál es la cantidad. Simplemente con que haya una mujer víctima de trata ya el problema es lo suficientemente grande. Y sí que es cierto que hay inmigrantes, en España particularmente, son las que vienen de países subsaharianos, las que vienen normalmente engañadas. Se les asegura que vienen a trabajar de peluqueras o de internas en una casa cuidando niños o ancianos y en realidad en toda su travesía por el desierto africano para poder llegar a esto contraen una deuda con el traficante que las trae hacia aquí. Este traficante revende esa deuda al proxeneta o la proxeneta porque este es otro mito. Los proxenetas no son todos hombres, también las hay mujeres. Y entonces esta persona cuando llega a España es cuando les informa de que no, tú has venido aquí para hacer el trabajo de calle que se llama, que es prostituirse en la calle y tienes una deuda contraída conmigo que puede ascender a 40 o 50 euros en cantidades barbaridades que las esclavizan, las someten y muchas veces también engañadas con el bubú. Estas mujeres creen mucho en el bubú, muchas veces con amenazas a sus familias en el lugar de origen, etc. Están atrapadas en esa situación de trata. Pero una de las cosas que yo sí que intento diferenciar muy claramente en el libro es la trata de la prostitución. Porque son dos conceptos totalmente distintos. Incluso yo, antes de acometer este libro, confundía. Porque desde los medios normalmente se confunden las dos cosas. Y una cosa es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un delito, al menos en España y prácticamente en todo el mundo. Y otra es la prostitución, que es el trabajo sexual libre y voluntario. Y esto en España es perfectamente legal. Falta una relación al respecto, pero es legal. No está prohibido que una mujer se prostituya. Y es muy importante que la gente empiece a diferenciar una cosa de la otra. Porque a la trata hay que perseguirla y hay que erradicar la piedad. Hay que ir contra los traficantes y contra los proxenetas. Pero al mismo tiempo se deben garantizar los derechos de las mujeres que se prostituyen libre y voluntariamente. Igual hay una estratificación, Samantha, dentro de la prostitución. Hay, obviamente, desde prostitución muy barata como hasta prostitución de lujo. Es decir, ¿cuánto puede llegar a costar lo más caro y lo más barato de una noche con una mujer, dependiendo de en qué estrato esté? Claro, los precios más baratos suelen ser los de la prostitución callejera. Y en esto sí que es abrumadoramente... Bueno, en casi toda la prostitución en España abundan las mujeres inmigrantes. Inmigrantes respecto a España, por supuesto, o sea, de otros países de fuera de España. Como te digo, la prostitución más económica, las tarifas más económicas suelen estar en la calle, en la que te pueden regatear y por nada, incluso por 10 euros, te pueden hacer un servicio rápido. Y luego el precio no tiene límite. La prostituta lujo puede estar cobrando 300 euros a la hora, sin ningún problema, pero luego por encima de eso también hay la leyenda de la prostitución de famosas, que claro, esto ya es una negociación personal, de caché prácticamente, ¿no? Si quieres pasar la noche con una mujer famosa que se quiera prostituir, pues bueno, esto ya sigue circuitos secretos, privados y muy exclusivos. Samantha, me imagino que hubo muchas historias que quedaron por fuera de este libro. ¿Alguna de ellas protagonizada por una colombiana? Sí, de hecho, bueno, yo a las mujeres que entrevisto, a casi todas les guardo el anonimato, porque así me lo pidieron, y parte de ese anonimato es cambiarles la procedencia de sus países de origen. Pero sí, efectivamente, alguna de ellas era de origen colombiano. Y bueno, sigue el mismo patrón un poco de esta mujer que quiere estar para adelante, que necesita el dinero de manera inminente y que decide prostituirse, porque ellas tienen una máxima que dice, esto no es dinero fácil, es dinero rápido. Y es verdad que una mujer mínimamente agraciada puede ganar muchísimo dinero en la prostitución. Esa es la gran ventaja de la prostitución. Es Samantha Villar, autora del libro Nadie Avisa, una puta, una inmersión dentro del mundo de la prostitución. Pero vamos a hablar con una de esas historias también desde el punto de vista colombiano. Pamela Victoria Mena, ella fue trabajadora sexual durante dieciséis años y ahora está dedicada a reivindicar derechos de esta comunidad. Pamela, me imagino que estaba escuchando el relato de Samantha dentro de su investigación. ¿En qué está de acuerdo y en qué no? Sí, ella está muy de acuerdo en que en la prostitución encuentras desde lo más barato hasta lo más caro, que en la prostitución también se encuentran estratos, estratos de personas de que ejercen la prostitución igual que una, pero no se reconocen que la ejercen. Entonces, de una u otra forma para nosotras o las callejeras, las que nos toca la calle, lo más pesado, las consideramos iguales porque se prostituyen iguales, pero ahorita en esos momentos en diferentes contextos. Como te digo, ahorita se prostituyen desde sus casas, ya no tienen necesidad mucha de salir a la calle a exponerse. Entonces, es reconocerse. Yo, por lo menos, durante toda la vida ante mi familia, yo me reconocí como una persona que ejercía el trabajo textual. Y siempre lo ejercí, lo ejercí en la calle, pero también probé otros contextos. Entonces, uno va descubriendo que hay muchas formas de también ejercerlo y de reconocerlo, de que de ese trabajo se sobrevive, como lo decía la doctora, se sobrevive, se paga, se ayuda a nuestra familia, se sacan adelante sus hijos y que ya no solamente el trabajo textual está solamente para las mujeres o para nosotros, personas transgénero, sino que también hombres y hombres también están accediendo al trabajo textual porque de una u otra forma también es rentable. Para nosotros, las mujeres, para las mujeres transgénero, ahorita ha salido otra modalidad que tanto como hombres como mujeres también nos buscan y acceder a nuestros servicios. Sí, Pamela, hablemos un poco de, digamos que, de esa manera como hoy en día usted ayuda a otras personas también con el tema de la prostitución. ¿En qué momento decide entrar en este mundo y quizás hacerse a un lado? ¿Qué te iba a decir? Yo entré a querer cambiar fue darme cuenta porque soy una mujer ya de 34 años. Yo empecé como a partir de los 31, 32, al ver que yo en la prostitución ya no había avanzado mucho. Que antes llegué un momento que avancé, pero llegué un momento que, como te digo, así como avancé, entré a retroceder por la cantidad de juventud, por la cantidad de jóvenes que van saliendo y se van sumando al trabajo sexual. Entonces ya una ya es reconocida y ya pasa a otro segundo plano. Y al darte cuenta que si tú no te has educado, si tú no has aprendido nada y vas adelante, que sigues viendo viejas y viejas y más viejas, ejerciendo el trabajo sexual. Lo digo así entre comillas porque esa fue la primera palabra que se me vino a la cabeza. No quiero envejecer ejerciendo el trabajo sexual y no aprender nada porque ya no voy a avanzar. Me preocupé desde ahí, entonces empecé a buscar estas herramientas para poder cambiar. Y aquí voy, ya llevo un año y he cambiado, he sobrevivido bajo un, como te dijera, bajo un sueldo que me pagan mensualmente. He aprendido a sobrevivir, a minimizar todos esos gastos porque uno también en la prostitución, así como ganas también gastas y te gastas, digamos, digámoslo así. Es Pamela Victoria Mena, trabajadora sexual transgénero durante 16 años en Bogotá.